Otra de mis primeras acciones como gobernador constitucional del Estado ha sido convocar y presidir las mesas de seguridad para la construcción de la paz que se han convertido en un espacio en el cual, junto con las autoridades de las distintas instituciones, dialogamos, analizamos y determinamos ejecutar las mejores acciones, estrategias en la materia con un objetivo muy claro, preservar la paz y la tranquilidad de las familias tamaulipecas. Actuaremos buscando consensos y acuerdos, pero teniendo presente que para nosotros y por el bien de todos, primero los pobres. Aquí se le acabó el tiempo al Estado chueco y corrupto, en el que privaban los intereses de la mafia del poder, la aplicación facciosa, discrecional y arbitraria de las leyes y la persecución política.